En platos argentinos te vamos a mostrar cómo preparar un lindo fuego con leña para cocinar cualquier carne a la parrilla. Los materiales importantes para un buen fuego son fósforo, cartón, ramas y palitos secos y la leña. En este caso usamos una leña blanda. La leña blanda se consume más rápido. También existen leñas duras como el quebracho, agarrobo, roble entre otros. La leña debe estar sana y seca, sin humedad, sin ningún tipo de pinturas y en buen estado. Colocamos en el piso de la parrilla el cartón, recomendamos el del maple de huevo porque enciende con mucha más facilidad y sobre él colocamos las ramitas secas. Luego cubrimos esta base con la leña ubicándola por alrededor, acomodándola en forma de casita. Con un fósforo encendemos el cartón y en pocos segundos veremos que las llamas cada vez van a ser más intensas. Es importante que haya corriente de aire en el lugar. Los invitamos a que se suscriban al canal, es gratis y todas las semanas compartimos nuevos videos. ¡Adiós! A los 15 minutos de haber comenzado el fuego agregamos más leña nueva, con mucho cuidado de no quemarnos. Así ya se encuentra esta leña blanda a 30 minutos de haber empezado el fuego. Y 40 minutos después ya tenemos buena brasa para esparcir por el piso y comenzar a cocinar. Se debe usar la brasa completamente encendida. Aproximadamente se usa un kilo y medio de leña por kilo de carne. Somos platos argentinos, esperamos que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias.